¡Hola chicos! ¿Cómo anda? Muy bien. Vamos a estar jugando a Pixel Goon 3D y bueno, nada chicos, hoy vamos a estar viendo la nueva actualización de Pixel Goon 3D. Sí chicos, así es, miren, aquí está nuestra actualización maravilla de Navidad, tío, vale, vale, what? Bueno, acá estamos y bueno chicos, nada, miren, bueno, acá estamos y acá tenemos una recompensa para ganar un regalo. ¿Qué es esto, no, tío? A ver, vale, vale, bien, what? Ok, gané esto, tío. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, tío, vale, vale, what? Bueno, acá estamos y miren chicos, miren esto porque tenemos nuevas cosas chicos, miren. Por ejemplo, miren, tenemos, por ejemplo, miren, tenemos este nuevo torneo de hielo, miren, tenemos nuevos mapas que luego ya los vamos a ver. Y miren, vamos a, obviamente tengo el juego libre y también, bueno, el Battle Royale que después lo voy a enseñar todo y eso. Bueno, acá hay un tío que me quiere agregar, pero no importa. Vale, vale, chicos, bien, what? Bueno, a ver. Vamos a ver algo nuevo, miren. Miren chicos, agregaron nuevas cosas. Miren, por ejemplo, agregaron, eh, miren, miren chicos, agregaron, por ejemplo, chicos, miren, tío, agregaron esta nueva, nuevo diseño. Miren esto, chicos, miren, miren esto. No, esto es impresionante, tío. A ver, y también agregaron esto, miren, agregaron. Esto es nuevo, que se llama diseño agujero negro de la Aurora Boreal. Y también agregaron, tío, miren esto, qué increíble, tío, agregaron diseño donante de destrucción. Miren esto, tío, miren, qué interesante. Vale, vale, chicos, bien, what? Miren esto, tío. Y bueno, agregaron bastantes cosas. Y nada, esas tres cosas agregaron bastante bien. Y agregaron el árbol de Navidad. Mira, acá tenemos una nueva arma, támpano, témpano mortal. Chicos, esta arma es una de las mejores. Tío, no, eso es impresionante. Bueno, miren, también va a venir un nuevo pase de batalla. Miren esto, tenemos este personaje, tenemos esta arma. Uh, tío, miren esta arma, tiene rotura de muro láser. Impresionante, a ver esto. Uh, buenísima, tío. Miren este skin que increíble. Wow, tío. Miren esto. Bien, también tenemos esta capa de... Uh, esta capa es re buenísima. Y galleta animadora. Es una nueva... Una nueva... Es un nuevo mascota. Y miren, también tenemos la galería que también va a venir esto. Y va a venir nuevas armas. Miren, va a venir esto. Y va a venir esto. Wow, chicos, miren esta arma, tío. Y bueno, acá le doy la información. La emoción que tiene. Y furia. Y bueno, acá está el personaje. Miren esto, chicos. Bueno, este conjunto ya había salido. Pero bueno, nada, acá está la arma, miren. Acá está esta arma que está bastante buenísima, tío. Vale, vale. What? Bueno, y vamos a ver las animaciones que tiene. Chicos, a ver, tío. Wow, miren esto, chicos, miren. No, tío. Vale, vale, chicos, bien. What? Miren esto. Miren este, tío. Ahí está la galletita de jengibre. Uh, qué buen, qué bueno. Y miren, acá tenemos la lotería de ninja de hielo. Vamos a ver la animación que tiene. Wow. Miren esto, tío. Si no, vi frío. Y tenemos el generador de bolas de nieve. Vale, vale, bien. Y bueno, acá tenemos la animación esta que está bastante buena. Miren esta animación. Wow. Miren esta. Miren esto, chicos. Miren esto, tío. Miren, miren, miren. Vale, vale, chicos. Miren esto. Wow. Miren esto. Es impresionante. Y bueno, acá está, obviamente, esta arma la tengo. Pero no sé por qué acá aparece. Y estas armas. Y bueno, acá está esta skin de Tricat Spammer. Que no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con cosas. Pero igual ya en un día se va a terminar. Y seis horas se va a terminar este conjunto. Y yo creo que van a venir muchas cosas. Van a venir. Así que bueno. Vamos a por los mapas. Bien, vamos a ir primero a Casa Blanca. Bien. Vamos a ir a... Vamos a ir a Piscina Clásica. Y vamos a poner... Código privado. Vamos a poner... WPN. WLPN. Nada más. Así que es como un código bastante difícil para que nadie y ningún tío se pueda unir. Vale, vale, chicos. Bien, what? Miren esto. Bueno, equipo dos. Tío. A ver. Bueno, a ver, coño, tío. Bueno, acá está esto, ¿no, coño? Miren esto, tío. Wow. Miren esto, tío. Vale, vale, chico. Miren esto, tío. Vale, vale, chico. What? Miren esto. Mira, acá está esta decoración. Tenemos esto. Miren. Tenemos los arbolitos de Navidad. Acá todo de nieve. Miren a la decoración acá. Es como que el agua tiene hielo. Wow. Miren esto. Mira. Tiene acá la decoración. Acá está nevando. Está bastante bien decorado, chicos. Está bastante bien. Y bueno, miren acá. Acá tenemos esto. Bueno, acá te hace daño porque esta agua es muy fría, por eso. Y mira, acá tenemos bastantes decoraciones. Y bueno, no es tanto, pero por lo menos, por lo menos lo decoraron. Y bueno, chicos, vamos a ir al siguiente mapa. Que la verdad que, tío, va a ser bastante bien esto. Bueno, a ver, tío. A ver. Vamos a privado. Y vamos, tío. Miren esto, miren esto. Vamos a ir a Casa Blanca y vamos a poner esto. Siempre. Casa Blanca. Uh, esto no lo llegué a ver. Este mapa no lo llegué a ver nunca. A ver. ¡Wow! Miren esto, tío. Vale, vale, chicos. ¿Qué? Miren esto, tío. Miren. Acá hay una estrella. Miren, acá está el arbolito de Navidad. Acá tenemos plantita. Acá decoraciones. Acá del presidente de Estados Unidos. No, tío. Esto es impresionante. Miren, acá están las bolitas. What the fuck? ¿What? Miren esto. Está retrabado. Bueno, no importa. Miren, ahí están las campanitas. Miren, ahí está la estrella. Acá están las cosas estas de Navidad. Que serían más o menos los... Creo que se llama esto los... Como los... Como los... No sé cómo se llama, pero es un circulito. Algo así se es. Sí. Bueno, vale, vale, chico. ¿What? Miren esto, coño. Vale, vale, chico. ¿What? Miren esto. Acá hay nieve, tío. Coño. Acá hay un... 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 Nieve. Y bueno, acá me veo raro que no está decorado, pero... Tampoco no está muy bien decorado, pero por lo menos acá... Está decorado. Miren, acá en esta parte está decorado. Acá tiene que estar más decorado. Pero bueno. Nada, acá está. Mira, acá ya se cambió todo de nieve. Y bueno, acá está todo de noche. Y bueno, nada, chicos. Vamos a ir al siguiente mapa. Que va a ser un mapa mejor. Así que vamos. Bien. Y la verdad que la pantalla de carga está bastante bien. Sinceramente, la noto que está bastante genial, tío. Sí, sí. Es lo mejor, tío. Bueno, vamos a ir a Aldea Reflejada. Que este mapa sigue en Navidad. Y vamos a poner... Bueno, sí. El mismo código. Aldea Reflejada, tío. Wow, tío. Vale, vale, chico. Vinwatt. Miren esto. Tío. Este mapa ya estaba. Pero bueno. Miren, acá está la decoración, tío. Wow. Miren esto, chicos. Miren la decoración. Wow. Miren este tío de ahí. No, chicos. Miren esto. Miren esto, tío. Miren esto, miren esto. No, es impresionante. Bueno, mira. Acá tenemos esto. Tenemos... Wow. Miren este arbolito. Qué increíble. Acá tenemos decoración. Miren, acá hay un... Un pomponcito de nieve, creo que se llama. No sé qué es eso. ¿Qué es esto, tío? Bueno, no importa. Bueno, a ver. Acá tenemos esto, tío. Tenemos las campanitas. Acá tenemos las cosas estas de Navidad, que no sé cómo se llama. Y bueno, acá tenemos estas cosas que acá, tío, tenemos esta parte que es como... Es como que una mitad está buena y otra mitad está mala. Una mitad está buena y otra mala. Es como... ¿Cómo así? Wow, tío. Miren esto. No, tío. Miren esto. Está re... Está re bastante bien esta parte. Wow. Miren esto. Miren esto, chicos. ¿Qué es esto, tío? ¿No? ¿Qué es esto? Vale, vale, chico. Bien, what? Coño, tío. Coño, tío. A ver. A ver, vale, vale, chico. Bien, what? Miren esto, miren esto. A ver, le lanzo. Ok, no, atraviesa. Pensaba que le daba. No, chicos, miren este arbolito. Es impresionante. Miren, acá las plantas ya cambian. Ahí es todo arbolito, pero acá como que cambia. Es como parece como una planta media tipo florecente. Está bastante bien decorado. Sinceramente, la verdad que este mapa está bastante decorado. Y bueno, acá es como una flor alienígena, parece, ¿no? Pero bueno. Vamos, sí, chicos, al siguiente mapa. Y chicos, quédense tranquilos que yo les voy a mostrar todos los detalles y todas las cosas que salieron. Y bueno. A ver, tío, a ver. Vamos a ir a Polo Norte. Vale, vale, chico. Vamos a poner Polo Norte. Que la verdad que está bastante bien decorado este mapa. Ya la pantalla de cara me lo dice todo. ¡Ay, tío! ¡Wow! ¡Miren esto, chicos! ¿Qué es esto? Son campanitas, bolitas de navideñas. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Y el arbolito de navidad! ¡Qué bien decorado! Mini Papá Noel de... Mini... Mini Papá Noel. Y acá hay como pingüinos, ¿no? Y acá hay como pingüinos, ¿no? Y acá hay como elfos. Pingüinos y elfos. Está bastante decorado. Está bastante decorado que está. Está bastante decorado. Miren, acá está esto. Acá una campanita. ¡Wow! Chicos, miren esto, tío. Acá está con estas bolas. Está bastante bien. Bolas navideñas. Vale, vale, chico. ¿What? Miren esto, tío. Coño. A ver. Mira, acá tenemos estos cofres. Bueno, esto no tiene nada que ver con Navidad. ¡Wow! ¡Oh, miren este pasillo, tío! ¡Wow! Miren esto. Está impresionante. Y bueno. Acá está. Miren, acá tenemos esto. Nieve. Y bueno, lo raro es que... Mirá esto, tío. Mirá este paisaje. Acá tenemos una aurora. Que es como... Una aurora que sale en los cielos. Y está bastante bien. Sinceramente, a este mapa le doy... Bastante buena calificación. De hecho, en el mapa ese de la Casa Blanca... Le di... Le... Bueno. No les dije, chicos, si era malo o bueno el mapa. Era bastante... Más o menos. No es tan bueno el mapa Casa Blanca. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué tienes? Que no está muy bien decorado. Como que la parte de abajo tiene que ser más decorado. Y la parte donde está tipo... Donde está tipo donde se sientan todas las personas. Todo está ahí la decoración. Y vamos a vida... Vale, vale, chico. ¿What? Bueno. Acá noto que este mapa va a estar bien decorado. Sinceramente. Bueno, a ver. Vale, vale, chico. ¿What? Miren esto, tío. Miren, acá tenemos... Cayetitas. Miren, acá tenemos un cuadro. Miren, campanitas. Hay alrededor. Hay... Hay cuadros. Acá hay también campanitas. Miren, vale, vale, chico. ¿What? Coño. ¿Qué es esto? Bueno, acá una casa de jengibre. Que está bastante bien. Miren, acá está bien decorado. Acá. Miren, acá hay luces. Y bueno, miren, acá tenemos... Ay, ¿cómo se llaman estos? Creo que se llama bastones de caramelo, ¿no? Sí. Se llama bastones de caramelo. Acá alrededor es bastones de caramelo. Acá chocolates, caramelos. Está bastante bien decorado este mapa, ¿eh? Este mapa le voy a dar una buena calificación. Excelente le va a dar. Miren esto, chicos. Miren esto, tío, ¿no? Es impresionante, tío. Miren, acá tenemos esto. Está bastante bien. Una vela. Un mini... Eh... Un mini arbolito de Navidad. ¡Wow! Chicos, miren. ¡Qué increíble! Vale, vale, chido. Miren esto, tío. Es que, coño, tío. Esto está bastante bien decorado. Sinceramente, la verdad que estos mapas le pusieron bastante... Bastante... Empeño, todo. Le pusieron bastante... Bastante... Bastante detalle. Bastante cosas le pusieron. Así que, bueno, vale, vale, chido. ¿Qué? Bueno, vamos a... Bueno, a ver, tío. Vamos a ir a... Coño. Vamos a ir a... A ver... Vamos a ir a cuatro estaciones que este es el siguiente mapa decorado. Bueno. Vamos a poner cualquier cosa que este mapa lo decoraron por... De Navidad. Pero bueno, no tiene mucho que ver este mapa de Navidad. Pero por lo menos va a ser un poquito de Navidad. Bueno, miren. Primero que nada, ya estamos notando que acá la decoración está bastante buena. Porque, miren, acá tenemos cristales. Miren, acá, por ejemplo, tenemos palmeras. Que, bueno, no tiene mucho nada que ver con Navidad. Pero bueno, ya estamos notando de que acá... ¡Wow! Tío, miren eso. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Tío. Vale, vale, chido. ¿Qué? Tío, ¿y esto qué es? ¡Wow! Miren esto. Está... Está nevando. Acá está lloviendo. ¡Wow! ¡Wow! Chicos, miren este mapa. Está bastante bien hecho. ¡Ah! No me puedo subir arriba. A ver, lo quiero intentar. ¡Ah! No, no se puede. Si se subiría, sería genial. ¡Wow! Chido, miren esto. Puedo estar acá flotando. ¡Qué increíble! Bueno, puedo estar parado eso. Miren esto, tío. Acá hay champiñones. Árbol de champiñones. Está bastante bien hecho estos mapas. Así, mira, a este mapa le doy una buena calificación nada más. Tampoco le puedo dar un excelente, pero bueno. Yo sí le doy al mapa ese de vida dormida. Le voy a dar una bastante buena calificación porque se lo merece. Bueno, a ver. Vamos a ir a... Ahí va. Hay más mapas, chicos, ¿eh? No se crean que acá se terminó todo. No, no, no. Miren, acá está el asalto del almacén que vamos a verlo, tío. A ver. ¿Coño? Vale, vale, chido. ¿What, tío? Miren, acá estamos notando que acá está todo decorado. Este es el siguiente mapa. Está bastante bien, tío. Bueno, miren, acá tenemos esto. ¡Wow! Tío, miren esto. No, tío, esto es impresionante. Block. Miren esto. Miren, acá está esto. Tenemos esto, esto. Bastante bien hecho. Acá el arbolito de Navidad. Bolas navideñas. Bastante cosa, bastante bien, tío. Vale, vale, chido. ¿What? Tío, coño. Bueno, a ver. Hay un... Bastante bien decorado este mapa. Me gustó. Sí, me gustó. Está bastante bien hecho. Me gustó. Sí, le voy a dar una buena calificación. Tampoco no es excelente, pero por lo menos es buena calificación. Así que... Bueno, a ver. Quiero ver si hay más cosas acá. No, acá hay más nada. Bueno. Vamos a irnos. Que la verdad que este mapa está bastante... Bastante... Bien decorado. Pero tampoco no tenemos que hacer... Tampoco no podemos ponernos tan... Pero bueno. Vamos a ir a cena de Navidad. Que por lo menos hay un tipo que está ahí. No sé por qué. Está ampliado. Yo no sé. O cualquier cosa. Y bueno. Acá este mapa es el mejor decorado que hay. Ahora vamos a ver si todo. Vale, vale. Vale, vale, tío. Wow. Tío. ¿Qué es esto, tío? ¿No? Coño. ¿Qué es esto? Vale, vale, tío. What, tío? Miren. Acá hay una Pepsi. Acá hay mandarina. Kiwi. Frujilla. Acá hay regalos. Un abuelito de Navidad. Ahí está lloviendo. Acá decoraciones de Navidad. Velas. Campanas. Botas navideñas. Merry Christmas. Estaba bastante bien decorado. Casa. Esto estaba en la casa esta donde estaba. ¿Cómo se llama? Sí. Estaba. Esta casa de jengibre estaba en vida dormida. Es verdad. Y bueno. Acá miren. Acá está la televisión. Acá están anunciando el nuevo Papá Noel. Bueno. Están anunciando que va a venir Papá Noel para entregar los regalos. Acá las velas. Acá esto no sé qué es. Un pan. Bueno. Acá hay caramelos. Bastones de Navidad. Chocolates. Caramelos. Bastantes cosas. Acá hay como cupcakes. Acá no sé. Esto no sé qué es. Cayetitas. Y eso creo que es un plato. No. Esto creo que es. Esto creo que es. No me sale el nombre. Pero bueno. Pero bueno. Acá hay un pollo gigante. Y acá. Ah. Esto acá de abajo es waffles. Eso como waffles. Esto de que está abajo. Es waffles. Vale. Vale. Chivo. Mira acá. Me hace bastante. Esto me hace daño. Está bastante bien decorado. Acá miren. Acá hay como un. Bueno. Vino. Acá hay sal. Acá hay mandarina. Bueno. La decoración donde estaba allá. Donde estaba la pepsi. Acá está la coca. Y bueno. Acá está el tenedor. Acá está el coso este. Creo que es. Creo que es. Yo creo que es una sopa. O no sé qué es. Porque es salta. No. Yo creo que es como. Sí. Ya sé. Es gelatina. Gelatina. Ahí está. Gelatina verdes. Ya me di cuenta. Uh. Miren chicos. Como reboto. Y bueno. Acá hay carne. Acá hay regalo. Wow. Miren este regalo. Chicos. Miren lo que le dio papá a este niño. Es como un. Un helicóptero. Está bastante bien. Le voy a dar un excelente calificio. No. Le voy a dar un. 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 Sobre exceliente. Sobre exceliente. Sí. O bueno. Sobresaliente. Como por ejemplo. Es. Es un ejemplo. Y bueno. Nada chicos. Miren. Acá está el palacio de hielo. Y bueno. Acá obviamente no. No hay más nada. Y bueno. Nada chicos. Vamos a ir a. A. Por ejemplo. A. A mapa de navidad. Nuevos. Son. Juego libre. Que vamos a jugar ahora mismo en privado. Y vamos a. A ver cómo es. Pero tampoco nos puedo mostrar todo el mapa. Porque. Bastante. Bueno. Vamos a poner. Ahí está. Juego libre. Vale. Vale. Chico. Bien. Guau. Tío. Y bueno. Miren. Acá. Está bastante bien decorado. Sinceramente. No. Bastante bien. Guau. Tío. Miren esto. Miren esto chicos. Miren. Acá por ejemplo. Chicos. Acá hay. Eh. Miren. Acá está. Árboles de navidad. Hay nieve. Cayendo. Y nada. Está bastante bien hecho todo. La verdad que me gusta. Miren acá. A ver. Tío. A ver. Coño. Bueno. Miren acá. Hay cosas. Nieve. Árboles. Y bueno. Nada. Eso. Y acá. Miren. Acá hay como más decorado. Acá. Acá todo era pantano. Y ahora todo se volvió. Esto todo. Todo. Todo azulado. Está bastante bien. Bueno. Ahora sí. Vamos a pasar al Battle Royale. Que solamente. Cuando aterrice. Voy a mostrar los detalles. Y todo eso. Y luego ya. Ahí me voy a salir de la partida. Porque. Tengo que cortar este video. Vale. 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 Tío. Bien. Tío. Coño. Ok. Chicos. Está bastante bien decorado. Me di cuenta que. Hay aurora. En el mapa. Es verdad. Vale. Vale. Tío. What. Uh. Miren este sonido. Tío. Mira. Escucha. Está bastante bien. Está bastante bien. La verdad que me está empezando a gustar. Eh. Eh. La decoración. Así. No. Tío. Miren esto. Miren. No. Miren. Todo el mapa decorado de Navidad. Ah. Qué increíble. Tío. Vale. Vale. Chico. What. Tío. Coño. Es que. A ver. O sea. Me di cuenta de que mirá. Acá está todo esto de Navidad. Acá. Está bastante bien hecho. Miren. Acá está. Eh. Árboles. Acá está bastante escosa. Bueno. Esto no sé qué es. Esto como una barrera. No sé qué es esto. Ya. Eso. Yo decía. Qué es eso que está ahí. Como. Creo que es la aurora. ¿No? Sí. Yo creo que es la aurora. ¿No? La que yo decía. Sí. Miren esto. Tío. Miren. Y bueno. Acá toda la gente está cayendo. Porque obviamente quiere ver todo de Navidad. Tío. Miren esto. Miren esto. Tío. Vale. Vale. Chico. Tío. Miren esto. Miren esto. Bueno. Acá hay tíos. Que yo no voy a matar. Obviamente. Porque no. Voy a irme. Porque no quiero pelear con esos tíos. Y bueno. Mirá. Acá decoraron todo. Mejor. Decoraron los árboles. Acá está todo de Navidad. Eh. Eh. Bueno. Obviamente acá no entiendo por qué no le hicieron decoración. Como si fuera que había ahí. Como para. Tienen que hacer. Eh. El creador tiene que hacer como si fuera de que. Este juego lo tienen que mejorar. Porque tienen que hacerle como. Acá que como que. Te patinas. ¿Entendés? Claro. Eso es verdad. Vale. Vale. Chico. Bien. Tío. Bien. A ver. Coño. Tío. Eh. Bueno. Miren. Acá está esto. Está bastante bien. La verdad que me gusta. Es una noche. Está bastante bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta todo. Eh. Sí. Bueno. Vamos a salirnos del Battle Royale. Y vamos a darle. Una calificación. Vamos a darle. Una calificación. Al evento. A la. Las armas. Los mapas. Los eventos. Las recompensas. Todo. Bueno. A ver. No sé por qué me están hablando ahí. Como que me llegó cinco. No sé qué cosa. Pero bueno. Ahora voy a ver. Que me llegó ahí. Porque después. De cortar este video. Voy a ver qué hay ahí. Bueno chicos. A ver. Le voy a dar. Una calificación. De. Un diez. Sí chicos. Un diez. Sí. Vale. Vale. Chicos. Tío. Bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal. Dejen. Un like. Y comenten. Por favor. Se les. Se les. Se les. Se les pido. Porque. Por favor. Porque la verdad. Que he notado. Que mucha gente. No se suscribe a mi canal. Entonces. Como buena persona. Se los pido. Para que. Sigamos avanzando. En este. En este. En este. Canal. Y. Mejoremos. Todo. Pero bueno chicos. Nada. Compartan este video. Con tus amigos. Y bueno chicos. Chau.